musica chicos tambien lo que les quiero decir es que cuando van a youtube y van a mi canal van a lista de produccion aca pueden encontrar mis videos los videos que me gustan los directos asi pueden encontrar mas facilmente las cosas de mi canal los mil choco videos de recopilaciones bomber fiendes clash royale videos de clash royale los tops los mods los tutoriales habiendo cofres en clash royale y las video reacciones los dejo conmigo hola hoy estamos en un video de que vamos a enseñar como hacer unas miniaturas o como poner valligos en un lugar en una foto en un lugar y por ejemplo vos le queres poner no se en una foto común asi de un oso vos le queres poner no se otro oso y lo editas vos descargas la imagen y todo eso bueno lo primero que tenes que hacer es tener una imagen claramente y tambien tenes que tener la aplicacion fotoeditor bueno cuando tenemos la aplicacion vamos a galeria y ponemos la imagen que ustedes quieran por ejemplo voy a elegir esta y van a ir a texto imagen van a poner en mas van a poner en esta imagen van a poner en selector de imagen y aca pueden poner cualquiera por ejemplo pongo esto y si quieren poner mas lo unico que tienen que poner aca es selector de imagen y aca estan todas sus carpetas bueno chicos eso seria todo aca despues le dan aca a guardar a galeria y listo ya tenemos la foto asi que bueno chicos espero que les haya gustado el video deshacen y suscribanse dejen like para la proxima aca